Diputadas y diputados, como todos sabemos a nivel mundial nos estamos enfrentando a un cambio climático cada vez más fuerte y cuya raíz ha sido identificada repetidamente por estudios científicos en todo el mundo, como lo es la quema de combustibles fósiles para generar energía. Se han firmado ya numerosos compromisos por parte de la comunidad internacional para reducir las emisiones de gases de invernadero que están causando este cambio climático a nivel mundial y se han estado promoviendo el desarrollo de formas de energías renovables y sustentables y muchos países ya están poniendo en marcha la transición de estas formas de energía que no producen emisiones contaminantes. Tal vez el Ejecutivo Federal claramente esté decidido cada día más firme en aislarse de estas tendencias mundiales y seguir quemando no sólo cada vez más y más combustibles fósiles, sino que de todos ellos eligen el contaminante más contaminante, que es el combustóleo. Pero por fortuna los acuerdos mundiales en esta materia climática están un paso adelante y contemplan una figura internacional, que son los certificados de reducción de emisiones y los cuales están ofrecidos aquí a través del Estado y se pueden adquirir por particulares que hayan comprobado el haber reducido sus emisiones de dióxido de carbono. Actualmente, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el 2023 contempla que los ingresos que provengan de comercialización de certificados de reducción de emisiones por parte de empresas productivas del Estado sean destinados a las mismas empresas que generaron estos certificados y ante ello proponemos que estos ingresos sean destinados a proyectos que generen electricidad por medio de uso de fuentes renovables. De igual forma, proponemos que los ingresos provenientes de la recuperación de capital, que son el numeral 6.62.1 del artículo primero de la Ley de Ingresos, en lugar de destinarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como gasto de inversión, que mejor se destinen a programas en materia de salud, de educación, de medio ambiente y de igualdad de género, de tal forma que todos los ciudadanos puedan ser beneficiados de estos ingresos. En la bancada naranja decimos sí a un nuevo trato por el medio ambiente con energías limpias y renovables. Es cuanto, presidente.